Da igual. Vamos a ver. Leticia, intervalo de confianza para la proporción y contraste de hipótesis. Puede ser bilateral. Bilateral es que la h sub cero que p es igual a un valor que te da. A p de la muestra. Y la hipótesis alternativa es que es distinto de lo que te den. ¿Vale? Entonces, en la hipótesis, en el contraste bilateral el intervalo de aceptación es el de siempre. p menos z de alfa partido 2 por raíz de p por q partido n. Y p más z de alfa partido 2 por raíz de p por q partido n. Es decir, un intervalo central en la media. Yo digo, vamos a ver. Voy a aceptar que vale lo que tú me dices si está aquí dentro. Bueno, no. Un poquito más grande. Si está aquí dentro. Esto sería alfa medio y esto sería alfa medio. Por eso se pone ahí z de alfa partido 2 y aquí quedaría uno menos alfa que es lo que es acepta. Pero puede ser unilateral unilateral. Y puede ser que la hipótesis sea que la proporción sea menor o igual que un valor. Voy a poner aquí p cero. Y la alternativa es que sea mayor. En este caso si a mí me dicen que es menor acepto que es menor si me da p cero y un cachito más. Es decir, si se sale un poquito por encima bueno, puedo aceptar que es menor. Pero si se sale más ya no. Esto sería alfa y esto uno menos alfa. Por eso el intervalo es desde menos infinito. Es decir, cualquier valor menor me vale y un poquito más de la proporción. Z de alfa por raíz de p por q partido de n. Y lo mismo por el otro lado. Puede ser que yo diga mira la proporción ha crecido. Y el otro diga no para aceptar que ha crecido le digo vale si ha bajado un poquito acepto que ha crecido pero si ha bajado mucho ya no. Y aquí me queda alfa y aquí uno menos alfa. El intervalo es al revés. O sea por arriba lo que sea llega hasta más infinito y por debajo la proporción menos este pequeño error de seguridad. Entonces este que vamos a hacer ahora ¿de qué tipo es? Dicen una elección en municipales en una ciudad el 5 en unas elecciones municipales de una ciudad el 42% de los votantes dieron su voto al partido A. En una encuesta ¡ojo cuidado! ¡ojo cuidado! En una encuesta realizada un año después a 500 personas con derecho a voto solo 184 votarían al partido A. Esa es la proporción de la muestra. 164 de 500 0,368 y en las elecciones salió que era el 42% y te preguntan ¿se puede afirmar que ha disminuido la proporción? ¿qué sería? ¿de este o de este? ¿de este? ¿o de este? ¿que ha disminuido la proporción? ¿de este no? ¿de este o de este? ¿o de este en medio? ¿de este en medio? ¿vale? O sea, ¿se puede afirmar que P es menor o igual que 0,42? ¿otra vez? ¿que no? pero es que si digo que P es menor que 0,42 es que ya sé que es menor ya sé que es menor si es menor digo no ha disminuido pues no puede ser ¿tú qué opinas, Valeria? ¿sí? yo sé lo que he hecho hipótesis no la probabilidad de que sea menor o igual que 0,42 y luego la hipótesis alternativa es que se va a ir de 3,22 yo digo no, yo digo no, ha crecido y si el 0,322 no entra en que ha crecido es que ha disminuido pero es que este número yo me entiendo en ese interval entonces yo no, vale ha disminuido ya está porque es menor el problema es ver si no es mayor no si es menor si no es mayor es que ha disminuido tú te llega el presidente del partido que se dice que no, que es mayor y tú le dices no, ha disminuido tú cómo lo demuestras tú le tienes que decir demostrar que no ha aumentado no, que ha disminuido porque ha disminuido está claro pero el otro te va a decir no, ha aumentado entonces yo lo único que puedo hacer es decir vale, vale venga lo que tú digas que ha aumentado a ver si es verdad listo entonces yo porque ha disminuido hasta aquí pero tú quieres saber si ha disminuido si sigue igual entonces yo creo que cuando te preguntan eso en hipótesis no la se pone lo que se pregunta vale ha disminuido y ahora qué ahora hago el intervalo ha disminuido venga el intervalo ¿cuál sería? menos infinito pues tú no estás viendo que el 036 entra siempre en ese intervalo entonces siempre tendría que aceptar que ha disminuido eso es como si tuviera hecho caso antes no, no no es lo mismo no es lo mismo es que si el número está por debajo entonces yo digo vale, ha disminuido ya está pues yo lo he hecho y demuestro cada vez mismo pues claro si siempre te va a entrar claro si es menor claro que es menor joder pero es que entonces me he medido esas cosas porque yo lo hubiera hecho así vaya no, pues no pues ya sabes el truco para saber si no pues si el número que te dan fijas en la probabilidad de la muestra y si te da menor que el de la el de la población tiene que hacer el cambio de signos claro entonces para que sea mayor o igual que tiene que pasar que la proporción esté entre la proporción de la muestra entre 0,42 menos z de alfa para 0,01 ¿cuánto es? si alfa es igual a 0,01 hay que buscar la tabla 1 menos alfa que es 0,99 ¿y cuánto es para 0,99? una cosa con palabras ¿por qué cambiamos de signo? porque si no pero con 36,8 de manera que siempre entra siempre dice que es menor hay que hacer lo contrario para ver si es mayor si no es mayor 2,33 Valeria es verdad que he dado con 33 P por Q partido N tamaño de la muestra es 500 mira me está hablando tú se me acaba la pila ¿no? la vuelta tú te pasas en el examen y vamos me da de 0,368 hostia ¿por qué poquito? ¿por qué poquito? pero no entra en el intervalo entonces yo pondría como la proporción de la muestra no entra en el intervalo de aceptación se acepta la hipoteca alternativa se acepta el segundo es decir la proporción de voto ha bajado yo aceptaba un poquito menos pero esto es mucho menos chaval